Pues ahora sí que sí, vamos a saltar al primer mejor de la tarde de hoy, hoy que empezamos un poquito Match-up, ¿no? Ese duelo entre tiradores and forgiven contra Shogun y desde luego se van a cuidar de Shogun con ese band de acción A Morgana ni siquiera emparejada con Kaylin, ¿no? Parecía que Kaylin ya se estaba acostumbrando más a verse junto a Lux Pero es una dupla que era bastante típica, va a ser la pareja de Kaylin en el carril inferior Y la verdad que no sé qué decirte, es como que se lo va a manejar bastante, bastante bien Y parece que aquí van a cerrar los viendamitas con el pick de Cuen para el carril superior Todo más o menos bien, Shogun y Taki ya los estamos viendo, ¿no? Metidos ahí en el arbusto Taki que lo intentaba con el hechizo oscuro, pero Forgiven que ha estado bastante rápido con las caderitas Y aquí, bueno, ninguna de las dos boldings ha tenido que ayudar a sus junglas Con lo cual van a disputar esta presión del carril inferior, tiene que tener mucho cuidado Y Barmut que tampoco tiene complicaciones y aquí llega el lock-up de Kaiser, ojito porque podríamos tener Kill incluso al 2-2, muy muy bien la bolding de Mad Lions A este minuto, 2 de partida, y todo lo que esperábamos, ¿no? De Kaylin y Morgana, que no se está viendo reflejado, al menos al inicio del encuentro Absolutamente, ¿no? Sí que es cierto que Shogun ahora lo está jugando bastante bien Con el auto-spacing, Kaiser que tiene que quemar el destello y el curar Para zafarse del hechizo que venía por parte de Morgana Así que donde las dan, las toman y en el dos controlados En un tipo de impacto, de hecho se está quedando bastante rezagado Con respecto a un Bin-J que hablaba muy bien del Yoya en el vídeo que sería introducción A este mejor de 5, decía que iba a estar muy pendiente de él Pero de momento lo que está es bastante por delante Un nivel, entra Armut con la definitiva y el Yoya que estaba cerca para coger carrería Pues cuidado con Jarmel, ¿eh? Porque se puede haber metido un lío muy muy grande Debería de caer aquí el tornillo, es algún búfalo que acaba de conseguir el 6 El bordado no es suficiente para que sobreviva Quiere tradearse, ahí con un búfalo en la bolding En el hechizo oscuro que no impacta en Kaiser A pesar de que lo hacía bien Bin-J Con el root de la W No está ofertado, eh, Taki Con las Qs de Morgana No tenía destello, pero Taki fallaba la Q Y es que es de nuevo lo mismo, ¿no? Bin-J jugando todo el rato en la bolding, buscando 3 para 2 Buscando 3 para 3 Perdiendo él mismo su propia experiencia Ha habido un momento en el que Bin-J estaba por delante del Yoya Y ahora están igualados incluso por detrás de la experiencia Solo por estar todo el rato en la bolding Solo por esto, porque no ha tradeado en ninguno de los movimientos de Jumbo Español Y que estoy de acuerdo contigo en que ¿Es realmente necesario? Sí que Lil Morgana ya están ganando Tengo a Nisky que se encarga con Froggy Froggy que tiene cargada la pasiva Viene el Yoya cargando, intentando atropellar Utilizando la definitiva, la jaula que esta vez Sí que es buena Froggy que se queda muy tocada El escudo negro era bastante bueno también Pero ha muerto el midlaner de Saigon Búfalo El dragón le hace un favor a Nisky Nisky lo perseguía y no tiene destello Se puede haber quedado encerrado El midlaner de Mad Lions que escapa finalmente por ese río inferior Y la ultimate del Yoya le permite sacar un segundo asesinato De nuevo Javier para descontra a todos en este primer enfrentamiento Del mejor de 5 del día de hoy Contra el segundo representante de Vietnam Saigon Búfalo Que es con el ganqueo del Yoya Le está haciendo muy muy caro Buena jaula aquí por parte de Taki Enforgeben que se la limpia Esquimando también la pacificadora de Pinto Berta Aquí que tira de definitiva esas cadenas Jasmini está volviendo a encarar a Armut Que se esconde en el arbusto Jasmini que la vuelve a liar El cohete mientras tanto Que deja a Taki a menos de 100 de vida Solo kill en la parte superior En favor de un Armut que se pone ya 1-0-1 Y sacando casi 20 súbditos de diferencia Al top laner de Saigon Búfalo Mira que lo decía Maroder Jasmini va a jugar loco Es una tragedia lo de Jasmini Sinferamente La verdad que Armut lo está gestionando bastante bien En el uno contra uno Y el Yoya yo creo que va a plantar aquí Dando lo más rápidamente posible Porque tienen que sacar la torre ya O no ganan la carrera Lo que quiere es extra de Armapa Veíamos que Armut y el Yoya Eran los dos jugadores más feos de toda la partida Eran los dos jugadores con más oro De todo el encuentro El top de Maldaios y el jungla Al otro lado estaba Shogun Es cierto, ¿no? Ya que Saigon Búfalo está jugando para la bolding Pero si nos fijamos Un Forgiven tiene 3.700 de oro Y Jasmin tiene 3.600 Es ahí donde hay que comparar Armut realmente está haciendo una partida tremenda Y además es su campeón insignia, ¿no? El NAR Es que está cómodo en el dos para uno Absolutamente Uf, el Saiyó Sombrío Que no impacta por muy, muy poco Pero Jasmin que sigue Y es que lo decíamos Hay que ser tenaces, ¿eh? Ya no hay guardián de control Destellos que vienen Viene también el bordado Armut que se queda bastante, bastante debilitado Toda esa resistencia mágica Que al final no le va a salvar de la muerte Pero han hecho falta 4 personas Para sacarle el aquí, la NAR Y lo detalle es impresionante Hasta aquí ha fallado la cárcel O sea, no da una El pobrecillo Castaba también el destello Ojo con Mad Lions Que está aquí rondando esta zona Del heraldo de la grieta Sale en 30 segundos El objetivo neutral Mientras se queda Jasmin defendiendo La torre de Tier 2 Que ya sediaba el conjunto de Mad Lions No es buen momento para pelear Si eres Saigon Búfalo o no Así que deberían intentar buscar cazadas No es buen momento para pelear Para Saigon Búfalo Pero parece que sí que quiere, ¿no? De hecho, según que se están cargando Con Niski Castigándole, ¿no? A base de básicos Tiene ya dos objetos Kaelin es minuto 16 Va bastante acelerado No es nada desdeñable El ritmo de partida Que lleva el tirador de Saigon Búfalo Y el Yoya Que estaba intentando buscarle la espalda Pero se lo leía bastante bien Ponía la trampa En el foso de los picuchillos Y el Yoya Que no encontraba ese flanco Lo cierto es que no me esperaba Que Sogon fuera tan, tan, tan acelerado O sea, tiene Kraken ya ahí Cañón de fuego rápido Es una barbaridad Hombre, es que ha tirado toda la torre, ¿no? Con las placas correspondientes Aunque no era la primera de la partida Tiene también un farmeo exquisito El tirador del equipo viendamita Un juego con el Heraldo Que está a 5.000 de vida Mientras Armut Quiere echar de la zona a Hazmed No tenían visión los viendamitas De poder se movía El top laner de Mad Lions El Heraldo de la grieta Que va a caer para los leones Han ruteado a VinJ Con la definitiva de Maokai Que había robado a Nisq Y se mete directamente La dupla jugla top de Mad Lions Aunque está haciendo mucho daño a Hazmed Con el bordado Un forgiven También golpeando a Froggy Aprovechando el rango De los cohetes Falla de nuevo la Kutaki Armut que sí la fierta Pero se salda la pelea Con un 1 por 0 Solo ha muerto VinJ Y lo más importante El Heraldo de la grieta Caen las arcas de Mad Lions Con lo cual los leones Se vuelven a salir con la suya Si llaman un objetivo neutral Que lo decíamos Va a ser muy importante De cara a derribar Esta estructura En la calle central Y encima sacaron la kill Yo creo que salen Bastante contentos De hecho lo va a tirar A la pelea efectivamente Tiene que acompañarlo El equipo de los leones Mientras se mueren oleadas Prácticamente debajo De la estructura De tier 2 de la calle superior Ojo Nisq Que va buscando un poquito De Hanana Tira de raíces Por parte de Maokai Las cadenas que son buenas El escudo negro Que lleva un poquito tarde Y el limpiar que aparecía VinJ a punto de caer Y Sanforgiven Con el super mega cohete Mortal de la muerte Muertísima El que se lleva la kill Y la torre se cae Está siendo muy clear La ejecución de Mad Lions Han obligado a ese con Búfalo A abrirse Tú lo documentabas Distraer la atención De esa calle central Y han forzado a Froggy A gastar el TP A la calle central Los cabezazos aquí En la calle central En pos de la prividad Por un dragón de océano Mientras Al Munch Sigue haciendo lo suyo Pico y pala Pico y pala Se va a llevar la torre de inhibidor Y no hay nadie De Saigón Búfalo Yendo a responder a esto Quiere jugar a los dragones Saigón Búfalo Y el hiper escalado Saben además Que Mad Lions Está destinando Muchos recursos En resistencia mágica Lo hemos comentado en el draft Hay mucho daño mágico Armut creo que va a ir Por una forza de naturaleza Que es otro objeto De resistencia mágica Si a eso le sumas Toda la velocidad de ataque Que tenía Hemos visto que el asedio Ha sido super efectivo Se ha llevado dos torres Si ya era el jugador Más fedado de toda la partida Ahora lo va a ser más Y si antes le sacaba Un nivel y medio Ahora le saca tres Es nivel 16 Armut Que está haciendo una partida Tremenda Sacándole dos Al segundo que más nivel tiene Que es su compañero De equipo Niski Quiere seguir forfando Mad Lions Ha empezado el barón Nashor Solo lo puede oler Taki Que quiere colocar un guardián Pero es tarde Para los vietnamitas Para contestar Este objetivo neutral Que va a ser de los leones Saigón Búfalo Que está esperando A un minuto muy tardío De la partida Que no parece Vaya a llegar Mientras sigue Habiendo resistencia mágica En Mad Lions Es grave Del lado de los vietnamitas Muchísimo Pero una barbaridad de pasta El top Haciendo todos De hecho ahora van a cazar Aquí a Bingei Que de nuevo está siguiendo El putzing ball En contra de Saigón Búfalo El Yoya que no se atreve a entrar Ojo Que por cierto Ha gastado el cronómetro El Yoya Creo que en un misclick Porque se lo había comprado Relativamente poco Ya no lo tiene Así que No sé si lo habremos repetido Pero lo ha tenido que utilizar Sin querer formearlo Cuidado aquí Que Bingei se acaba de quedar Muy 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 debilitado El cohete que lo paran Hasmed y Froggy Porque yo creo Que eso tenía cara De ejecución La torre de tier 2 Que se puede acabar cayendo De hecho se rebañaba un poquito Armut Niski mientras tanto Está haciendo lo propio Con la torre interior En el carril central Y mal daños Yo creo que ahora ya La diferencia de lo que tienen Van Estaba jugando una partida Muy limpia Sí, sí Muy muy limpia Tenían claras Con las condiciones de victoria Y han hecho full cómit a ellas Yo esperaba tal vez En la build de Armut No ir tanto Por la resistencia mágica Pero lo tiene muy claro Y es que es prácticamente inmortal Si tiene además A Kaizer al lado Que se sacrifica por él Pues no puede safer nada Contra Narmut Que sobrevive En la calle central Ha caído también La torreta de tier 2 Se ha encargado el Yoya De derruir las soñas 7000 de oro De diferencia no va Maldaños que sigue lento Pero seguro Efectuando el snowball Siete torretas a tres Según Búfalo Está yendo al hiperescalado Ellos el power spike De dos objetos Le da igual Ellos quieren el tercero El cuarto Y lo mismo con Shogun Que sí que tiene una build muy carry Más o menos estándar en Kaylin Pero que hasta el fino infinito Realmente no No es una amenaza suficiente No sé Pega pero Ojo el Yoya Bueno Pega pero Pega pero se lo come Kaiser Que es lo verdaderamente importante Cuidado aquí Que colapsa Bex se defende Con ese estallido sombrío El Yoya que escapa Utilizando la definitiva Vienen todos los teleport Vienen Armut Transformado además Buscando la definitiva Estampando contra la pared A un BJ que ha vuelto a desaparecer La segunda activación del estallido sombrío Que no significa nada Y Anforgeron que tiene todo el espacio Del mundo para cascar con los cohetes Desclare hacia adelante Incluso se revuelve Dentro de las hijeras de Hasmed Ha acabado muriendo Pero en las cadenas de Nish Que a máximo rango Que intenta castigar a Shogun Se lleva la doble La piña explosiva Para escapar Nisqy va oliendo la sangre Tú no te escapas Yo tengo dashes Y tú eres un personaje De los primeros casi Que salieron del juego Le ha metido la jaula Le saca el icono del equipo Pero que más da No se obceca Nisqy Pinguean la base Eso debería ser El último clavo Es que tenía oleada Aquí para hacer la torre Nisqy Están también los minions Pushando el inhibidor de todo Parmuth que acompaña la oleada de medio Sale Vingey Pero mínimo es un inhibidor Si cae la torre de medio Sería brutal esto para más daños Bueno Nisqy Madre mía Vingey Lo destruye Llega el escudo negro de Morgana En las cadenas Le da igual A Nisqy también Taki que se hace de oro Meten a Nisqy Debajo de la estructura Nisqy va a acabar muriendo Se cura Se escapa Pero el último rayo láser De la torre Lo remata Son tres inhibidores Se llevan triple inhibidor No Esto es una partida de escándalo De Mad Lions Estaba preocupada Porque sinceramente Los primeros días de Mad Lions Habían sido un poco Han hecho cosas raras Sí Pero ayer creo que los primeros minutos Lo jugaron muy bien Y hoy la verdad Que están Están haciéndolo bien Además decíamos Según Mufo lo pierde las fights Tienen que ir acafadas Y conseguían una buena Acafada sobre el Yoya Y decíamos Kaelin pega pero no tanto Claro Pega obviamente Porque si te fijas El Yoya no tiene Ni un solo objeto de armadura No, claro Las probabilidades no son cero Es que Estarmut no hay en cuatro Y no sé Y nivel difícil Randwin ya A la Keling ya Pues no se lo baja Al Narno El Yoya le sigue Haciendo bastante daño Sí Pero ya veremos Al final Armut si es capaz De ejercer la suficiente presión En Keling Para atraer su atención Va loco Armut Al final Nivel 18 Ya en la partida Y sabe que ahora Su equipo está relativamente cerca Que él tiene los recursos Para aguantar Que está presionando con Nashor Le cuesta Saigon Búfalo Limpiar las oleadas Buffadas por el Nashor Y que el resto de Maddaios Se va a incorporar Muy muy fácil En cualquier momento Así es Armut De hecho que se están quedando Con Hazmed Que está bastante debilitado Le ha pegado una buena paliza Y Hazmed que dice Me voy para la puente Para curarme Sin pelear Efectivamente Raíces por raíces Todo el mundo Reforestando la grieta Del invocador Mientras las oleadas Hacen su trabajo Contra una de las torres De Nexo De Saigon Búfalo La ulti de Bex La he visto más veces Pasar Sin pena ni gloria Entre las filas de Maddaios Que impactando Sinceramente Bueno Buen lenguetazo Que le acaban de meter a Shogun Escudo negro Que no se ve para nada Porque se tanquea la definitiva Por parte de Unforgiven Cuidado con las tijeras Que hace muchísimo daño Hazmed que es que cara Se lleva una kill Hazmed que acaba estallando también Pinjei buscando la backlane Unforgiven Está muy debilitado Y atropellado a todo el mundo Y Shogun Que se vuelve loco Con la escopeta de Kaylin Que parece una ametralladora Pero no es suficiente Barre en el suelo Con los vietnamitas Y va a ser el 1-0 Para los leones Al final Ha intentado iniciar Wen Porque sabían que iban a perder La partida sin Sin pelear prácticamente Y ha dicho Bueno voy a intentar pelear Yo solo contra 4 Ha matado a 1 Pero no ha aguantado Al otro lado de la pelea Armut estaba haciendo exactamente lo mismo Y aunque Armut no ha matado Si a Soraya Entonces han llegado Los refuerzos de Maddaios Niski barría la pelea Shogun pegaba mucho Lo hemos visto Ahora sí Al yo ya lo ha bajado Literalmente Pero Es lo que tienen los ADC Pegan mucho Pero no aguantan No, no Primera victoria Para el equipo europeo Maddaios Que arranca con ventaja En este primer mejor de 5 De la noche